historias, voces, proyectos, sueños y realidades que se personifican en cada uno de los aquí presentes y en las personas que nos acompañarán durante estos días de reflexión, canto, aprendizaje y emprendimiento. Es nuestra responsabilidad hacer que Salud le dé claridad al futuro. Para que esto sea posible, debemos recordar una y otra vez que la Madre Tierra es nuestro hogar y que nosotros somos los responsables de su preservación y florecimiento. Aunque hasta ahora, lamentablemente, no hemos llevado a cabo esta labor como deberíamos. Por eso, el primer foro internacional de los derechos de la Madre Tierra debe ser un punto de quiebre que marcará un antes y después en el urgente cuidado de la Madre Tierra. Para dar continuidad a este esfuerzo inédito, es fundamental la unión de la sociedad, los pueblos originarios, las instituciones académicas, los activistas y los gobiernos, como está sucediendo en esta mesa multidiversa, en todo este auditorio donde estamos todos aquí. En particular, es trascendental que las acciones en pro de la Madre Tierra sean prioritarias para los gobiernos, los responsables de las políticas públicas, las instancias educativas, los institutos de salud, los urbanistas y todos los demás que estamos relacionados con la Madre Tierra. Ya no es posible que ser pro natura sea contra cultura. El derecho a la Madre Tierra, los cuidados a la Madre Tierra, debe de ser la prioridad en la agenda de todas las decisiones políticas. Esta subsidiarización de la conciencia ecológica debe de incluir también, como punto fundamental, que los derechos de los pueblos indígenas pasen del reconocimiento al ejercicio pleno. Aquí hay un grito de 500 años de todos los tatas, diciéndonos que cuidemos la tierra, que cuidemos nuestra Madre, y había pocos oídos que lo querían escuchar. Hoy, afortunadamente, hay muchos oídos que quieren escuchar este mensaje, y hoy, afortunadamente, están aquí presentes muchos de los tatas que nos quieren compartir todos estos conocimientos. Así como hoy iniciamos los diálogos en pro de una legislación biocentrista, debemos tener presente que las civilizaciones originarias son las que preservan el vínculo respetuoso con la Madre Tierra. Y como se confirma cada día más, su sabiduría resguarda la espiritualidad indispensable para mantener el equilibrio ambiental, existencial y humanitario. De aquí, de Latinoamérica, sale el nuevo grito hacia el mundo, la nueva historia del mundo de cuidado de la Madre Tierra. Estos dos temas, la salvaguarda de la Madre Tierra y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, son inseparables, y no podemos pensar en un futuro luminoso sin ellos. Ya no podemos seguir caminando en este país, todos unos por un lado y otros por otro lado. Tenemos que caminar juntos, y sobre todo, fortalecer y respetar las tradiciones, que es nuestro gran tesoro. También es importante insistir en que los pueblos del tercer mundo son el bastión de la naturaleza, la conciencia ecológica, la alimentación sana y la acción en pro de la Madre Tierra. Como dije al principio, este foro es milagroso. Hagamos que sea el primer paso de un trayecto que haga florecer a nuestra Madre Tierra y a sus principales guardiajes, que son los pueblos indígenas. Gracias a todos por compartirnos sus palabras, que brillarán en este presente y durante los múltiples mañanas que compartiremos con nuestros hijos. Muchas gracias.